Gustavo Ya tiene toda la carga Vendo carga de toda la hora El que quiera Vamos mucha Si en serio hija Y esto lo va a dejar aquí Si aquí no es roba nada usted Pongan una cojita encima de eso porfa Platuda Porfa A ver Mejor de jamón Emel prestemela la coche esta Hombre musa Prestemela Solo que sea una trampa que nos estén asustando Para venirnos a robar las cosas como dicen que Aquí le pierden las cosas a los hombres Yo no soy hombre o si? Así va? No dudes Mira Pululo que bonito Donde va a dormir Entonces como a las mujeres no les roban Que se queden ellas aquí Por eso voy a poner mi teléfono Ajá Oigan lo que está diciendo Risas de Iguanaba es Para que si? Vamos pues Risas de Iguanaba y de Pululo que es No Yo también Yo también me puedo reír así Yo también me puedo reír así Mucha pregunta Elena Como va a hacer para dormir así sola en la noche usted? Yo puedo quedarme ahí No Es que Y lo bueno es que las Iguanaba Nos vamos a quedar juntas Y eso que? Por eso a todas las vamos a asustar? No pero es que el problema es que yo cuando iba a contar mi historia Iba a contar una historia de miedo Pero es que vamos a continuar con la estrella Ahorita no vamos a ir a buscarla Los sustos Será en la cocina mucha De aquí se escuchaba verdad? De aquí se escuchaba pero luego se escuchó Si de ahí se escuchó Miren yo sé que no es un susto porque los chuchus se asustan cuando es un susto Pero si estuviera ladrando el chuchu Si estuviera ladrando Y ahorita nada en camino porque va con nosotros A menos que ya conozca los sustos el chuchu Hasta allá vamos a ir a caminar mucho Hasta el medio del bosque No vamos a preguntar a los muchachos No vamos a preguntar a los muchachos No mejor vamos a buscar a las Iguanaba nosotros Va Camela ahí están ve A que ellos son ¿Soy ustedes? No No el camarada Dígale que aquí sale la momia La momia regresa La momia regresa La momia regresa del mozo yo Te voy a ir a buscar Te voy a ir a buscar No No Mi cama bien maniado Ni es Iguanaba Repórtese de Iguanaba Por favor Vaya que tiene alto voltaje Es para que le fueras saliendo allí Vamos para una vuelta Aquí estoy Aquí estoy A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Puta ¿Te encontraba un susto usted? Ya está Venga vamos a entrevistar No No ¿Le hace feo pues? No No Aquí está ve Es el susto Yo lo quiero decir Pero yo siento que él es Lo conoce Por la risa Si Iguanaba No No Alguien fue allí Como así No Ah vaya pey era No No era pey porque estaba Usted viste vente para acá Ustedes tienen que proteger La caca Bueno me encontramos en todo el susto muchas Aquí vengo Aquí vengo Viene ya el susto No ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Máonga chiche 18 Se rieron al comis Sí Se que pusieron cara La cara de Malia Y no quisieron darle la cara Pero cuando la vieron, ustedes pusieron cada maldita. Usted es el susto, llegué a preguntarle. Usted es el susto, Valencia. Cabal. A los tres muchachos que estaban ahí. Alguien estaba corriendo allá, mientras que estaba la risa. Alguien se estaba haciendo ya, camaradería. ¡Vuela, ey! ¡Uy, niño! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Bob! Muchachos, alguien que lleve la botellita de agua para tenerla allá, por favor. O si no lleve una nueva, ya se acabó, creo yo, pilinguino. No, ahí está. Otra. Vamos, pues, llegamos allá, muchachos. Hola. Ah, sí, sí, estaría bien. Llevémosla también. Es más saludable. No, es más saludable la sandalita a esta hora. Vea, la sirena ya anda corriendo, muchachos. ¡Ah! ¡Venga, qué historia, venga, venga! Ruelela, pues. No, 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 no. No, dice eso, sí. Escuchen, oiga. El muchacho con los chitos se acaba de ir. No. Bien, se acaba de ir, pero se acaba de ir. ¿De verdad? No. Pero para el llanto que estaba aquí se acaba de ir. Oiga, escuchen, pues, escuchen. Allá se escuchó. Cállense, cállense. Métale a los unos mentiros. Pero como a las mujeres no les pasa nada, que vayan ellas a ver. Ah, sí, tome la cámara. No, pero mala onda, no, serio. Ajá, mujeres pueden encontrar... Oiga, dijas que vos tienes que ser el más con Dios. Ay, no, no me voy a contar nada de mierda. Es que vamos a terminar la historia. No es nada de mierda. Las reflexiones. Sí, simplemente, ojalá, son cosas que uno escucha aquí. ¿Entonces es verdad esa risa? Esa no. Sí, pero... Oiga, ya dije que sí, es verdad. No es de meterse esa idea porque el mismo miedo a uno lo crea. Y si queremos ver algo, sí tenemos que meter los miedos. Porque tienen que meterse. Vaya, entonces sí. No, 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 no. Oye, ay, no, Dios mío. Pero a la vez es una manera de experimentar. ¿Qué es eso? Cállense, muchachos, deben escuchar, deben escuchar. Sí, que cuente. No, que le estaba diciendo a ella que aquí al quedarse así, sin hacer ruido, queriendo meditar en algo y dependiendo la energía que usted traiga. O sea, así se va a sentir. Por ejemplo, como este fue un sector de guerra donde la guerrilla y el ejército combatieron. Ay, no, yo no sé si yo vi mal, pero ya pasó algo. Pero yo vi. Mira la cara de Gustavo. Estos bichitos ya no han asustado. No, yo tengo un chero que se ríe así también. Escuchen. Ya, escuchen. Sí, allá pasa, pero no pasa nada. Es que era el muchacho, el otro que estaba aquí. Sí, que se acabó de ir. Ay, ¿por qué no lo dicen? ¿Y si ahí duermen los muchachos? ¿Por qué no dicen? Sí, ni dormida de estar el muchacho. No, ellos son los que hablan así bien feo. Se habla bien feo, tía. Se ríe, quiere decir. ¡Ah! ¿Quién le ha gustado a Guarute? No, yo ya no lo veo gracioso, yo. Yo sí, hay bastante. No, no, él no. Mira la cara de Guarute. Lo hiciste llorar, mira. De él, que se haga hombrecito, ya está viejo. Susto de la posición. Ah, la cara, dice. No, es que es el susto, ¿eh? Cuéntelo. Ah, termina de contar. Vaya, ¿qué es lo que se escucha aquí en realidad? ¿Se ve algo, se escucha nomás? Los lamentos. ¿De hombre o de mujer? De todo. ¿De todo tipo? Sí, porque cuando, por lo menos a lo que me han contado los familiares míos que estuvieron y vivieron en ese tiempo, que salían y se metían en las casas, dependiendo del bando que sea, sacaban a la gente, las mataban. Y todo eso se escucha aquí, lamentos, gritos, pidiendo ayuda. Por ejemplo, nosotros antes teníamos la costumbre de ir a las antenas. Ajá. A cargar. Nos íbamos hasta arriba y cuando, como el camino era angosto, es un senderito. El último que venía siempre escuchaba una voz, o que le hacían... O lo llamaban por el nombre. Y a uno se quedaba así. ¿Y ahorita se puede ir hasta ahí usted? ¡No! Sí, 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 yo que sí digo así. No, por Dios. ¿En serio? ¡No, por Dios! ¡No! ¿Por qué preguntaste? ¡Sí, sí, sí, sí! No, ustedes quieren... Sí, la mujeres pueden quedar... No, el que no vamos a quedar haciendo así. Sí, se quedan haciendo así. Sí, soy la... No, seguramente ellos van a venir muertos del miedo porque a las mujeres no les asustan. ¡Mam! ¡Ay, la chistín! ¡Mirá, verá! ¡Mirá, la chistín, por favor! Elena, 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 si pasa algo, nos defendemos, vos somos mujeres. Bueno, al final nosotros no nos va a pasar nada. Tenemos la pantufla, le damos una gara, ¿ves? Tradicional. Un poquito el polvo, ¿qué? Un poquito el polvo que está echando, vos. ¡Ay, perdón, muchachos! Con todo de las manos allá, me la van a arrastrar para abajo. No, mire, garantiza que si hay susto acá, vamos a ir a buscarlo. No, no, no pueden hacerlo. Pero garantiza que sí se escucha algo. Sí, es que sí se escucha. Pero es que ahí también, como dice, más que todo la energía que se acumula acá, igual la energía de nosotros, vea. Nosotros andábamos limpio. ¿Y la de nosotros es positiva, va? No, pues sí. Por lo que se ve, no tanto, porque... Acabando, te da miedo. No, pero es que qué borrisa, más maniaca. Y no, los que la hacen el camino hacia el terror. Maniaca. Pero eso es una película, o sea, cualquiera la puede ver. Me lo decía un tío. Me lo decía un tío a mí. Y ese a mí. Esa es la mitad de la vida. Ajá, correcto. Si ponga, si ven a alguien que sí, en serio, a una persona y que tenga demasiado miedo, los mismos miedos de uno lo hacen que vea cosas. A veces no es nada. Es lo que él acaba de decir. Nosotros antes teníamos un muñeco en forma de, con rostro. Ay, no. Y lo teníamos ahí donde está el redondel arriba. Ajá. Lo teníamos ahí, eso estaba más en alto. En ese tiempo dormíamos ahí en el restaurante, cuando la luna estaba clarita. De repente, uno se levantaba y quedaba viendo. Y como solo lo veía de perfil, uno pensaba mal y ya se quedaba así. Ajá. Con la lámpara aquí. Ajá. El mismo miedo. Esperando algún movimiento de la persona que se suponía que uno veía. Y al ver que no, ningún movimiento, baja una luna. A pesar que ustedes ya sabían que era eso. Ajá, y es el mismo miedo. Entonces, ya encendíamos la lámpara. Es que en el momento el mismo miedo te ciega, va y decir, uy, ya hay algo, va. Sí. Ya de ahí te pones a pensar, ah, no, vencías el muñeco y ya. Es que con miedo, con la rama que mueva de un árbol. Ajá, acaban. Con miedo. Pero eso puede ser el viento. Ahorita de noche el animal puede andar en los árboles. Por lo menos, imagínense qué hace que estás ahorita, no es tan feo. Yo vení vos. Ajá, ajá. Es tan feo, pero asusta un montón allá. Ajá, y más que todo el helena. No, no. No, pero ahí va. Sí, los niños no es tan feo el hombre. Siempre en esa partecita de ahí arriba, donde está, yo siempre antes tenía la costumbre de irme ahí, porque como dicen que aquí es un lugar donde uno puede despejarse, relajarse y meditar en todo. Siempre me iba allá y el árbol que está ahí, siempre había una rama que solo era la única que se movía. ¿La única rama? La única rama. ¿De todo el árbol solo de una rama se movía? Todo el árbol. Entonces, no deja de correrle un escalofrío. Ajá, desde el planta. Entonces, uno trata de evitar el miedo, pero como es algo lo que realmente te dice. Yo ya estaba a punto de arrancar una rama y darle lo que sea que estaba ahí atrás. Entonces, es de calmarse, relajarse, no clavarse. ¿Hace cuánto fue que ustedes experimentaron algún olvido o algo? No, 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 no. Es que como yo de aquí... ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar acá? Tres años. ¿Los tres años? Sí. ¿Y qué esperanza lo ha tenido? Un año aquí no estuve, me fui. Tengo que viajar. Este... Mira, ahí acabo yo. Ahí viene el susto. Cuando estamos ahí se escuchan pasos también. Ay no. Se escuchan que caminan. Pero yo me imagino que todos los demás. ¿Ah? Todos los demás tal vez. No. No pueden ser todos los demás porque se escuchan que van varios. O sea, como que anduvieran botas. Ay si unos soldados acaban pasando en el ratito. Podría ser va. A medianoche a la torre de la noche a una de la madrugada. Que nos estén cuidando por nuestra seguridad. Ay el dijo que querían un soldado. Ay también están por ahí pero... Que se me acompañan un soldado. Que se me acompañan un soldado. Que se me acompañan un soldado. Si queremos encontrar algo que están caminando por allá. Mire que de aquí... No pueden salir de muy lejos. Porque de ahí hay un cierto límite. Donde ya corresponde a otros. Entonces hay un cerco hasta allí. Podemos llegar y... Hasta el portón digamos. Vaya usted con nosotros. Pero es que para arriba. Ahí comemos la sandía más arriba. Ajá. No hombre. Tiene esta misma calle. Es recto. Ah por la calle quieren que bajemos. Hasta llegar allá donde entramos al portón. Pero donde es que hay más posibilidades. Pues yo creo que aquí para arriba. Tal vez. Aquí en la montañita esta. O si agarramos para arriba está el mirador. Que dicen que está como a 20 minutos. No. No. O sea. A las antenas. Si pueden ir. Pero. Ya cruzarse para allá. Del cerco. De la cabañita para allá. No se puede. Bien chiqui. Ya no pueden cruzar de la cabaña para allá. Porque ya. Ya es otro dueño. Y el señor es bastante delicado. Nos llevamos una rama. Si pues si también para saber eso vea. Y movernos en los lugares que podemos. Muchos nos llevamos de esto. Para pegar a lo que sea que es. Bueno. Vamos. Emily. Aquí no se va a quebrar ninguna rama. Ningún árbol. Guarutilla. Entonces. Muchos. Fuimos a Canelo. A buscar. Vamos a buscar algo. Por ahí. El fantasma que está encima del.